THE PIZZA FREAK Heyyyy Es que... Es que cuando empieza con la musica Oh, oh, en que me meti Ok, ok, no importa que puerta, si se puede THE PROFESIONAL Es por eso que lo baje Ok, donde quieres que deliviere pizza? Aquí primero Hello Oh, thanks dude Ah, mejor... Ah, mejor no quiero deliviere pizza En que neighborhood estoy? Men, ah... Ya lo se, ya se como funciona esto Tal vez tengo... ¿Qué está pasando, señor? Ah, ven, ¿qué está pasando? No quiero Quise poner pausa, gracias por no dejarme Ok ¿Qué pasó? A ver, a ver... What the f... Oh, sh... They are coming ¿Quién? ¿Quién? Esto no me gusta Yo pensé que era un juego, tranquilo ¿Qué está pasando? Ah, 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 ah... Voy al coche, voy al coche Vamos Please, no me hagas nada Yo solamente quiero deliviere pizza Si quieres te doy uno I have to go... ¿Y estoy en el coche? ¿Por qué? ¿Por qué deberías hacerlo? No me gusta este juego y no puedo poner paus Por favor, por favor, por favor Te pego, te pego Te pego Te pego La primera vez que Que socorro Socorro, socorro, socorro Mucho problema Ok, escopí por toda la pantalla Escopí el microprofono Yo la abrí Pero, pero hace rato se abrió sola Run, 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 run Este, este, yes, yes No voltees, no voltees Yo solo estoy corriendo, corre, corre, corre Corre, corre La verdad no, no tengo miedo Yes Eso es todo Eso es todo El primer asusto sigue siendo el peor De todos Ni siquiera te avisa Bueno, supongo, es que Ok, está bien, no pasa nada No me estoy quejando Solo estoy Dándole consejos Ya es todo Come on Es fue The pizza freak Oh No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no